tenemos conectada a gonzález del conicet a gonzález estás en línea hola sí que tal acá estoy como andan buenas tardes gonzález del conicet mucho gusto acá juan jose belomo y ricardo sazón el programa con el diario del lunes por radio rebelde la radio del compañero luis de lía bueno ocupados ocupados porque bueno la situación que estamos viviendo de pandemia esta noticia sobre el calentamiento global nos preocupó mucho ya también influye una sensación como de fin del mundo no porque lo que estamos viviendo nos influye y capaz que hasta sea bueno que nos alarmemos en te a algo que la humanidad no le viene prestando la atención suficiente como lo ves vos paz bueno antes que nada no quiero robar titulas no soy el conicet soy de la universidad nacional de 3 de febrero para que después no me atenten bueno hablamos entonces por las dudas gonzález de la universidad de 3 de febrero donde estudia mi hijo de ingeniería de sonido no creo que estén en campos parecidos pero cuál es tu especialidad bueno me especializo justamente en cambio climático en temas de acción climática y como bien mencionaba la semana pasada salió este nuevo informe realizado por más de 200 investigadores al nivel mundial en el marco del ipcc que es el panel intergubernamental de cambio climático que es el mayor organismo científico de asesoramiento a las políticas climáticas a nivel internacional y lo de alarmarse o no es como cada uno lo quiere tomar la realidad es que estos anuncios ya se vienen haciendo hace décadas lo que van cambiando es que cada vez hay más certeza sobre dos o tres cosas podríamos decir por un lado que cada lo que han pasado en el pasado vale a la redundancia lo que ha sucedido en las últimas décadas este aumento en la cantidad de eventos extremos como inundaciones y sequías es producto de las actividades humanas ya no hay espacio para el negacionismo de quienes muy pocos por suerte pero quienes siguen diciendo que esto es un invento o que esto no existe o que esto es algo transitorio o que esto no es algo inducido por el ser humano no la ciencia indica que esto sí está comprobado con alto nivel de certeza que es algo producido por el por la nivel de futuro lo que nos dice este informe es que los impactos del cambio climático es decir estos eventos que les estoy mencionando como las sequías inundaciones tornados falta de alimentos etcétera van a ser cada vez más trágicos y lo estamos viendo la verdad es que quizás según machiaz esta pregunta hace diez años a la gente no lograba visualizar a qué me estaba recibiendo o sonaba algo muy lejano pero hoy en día lo vemos abrirse el diario y lo ves entras cuando entres las inundaciones en europa solas de calor en el en el hemisferio norte la sequía en el paraná la falta de nieve en patagonia digo todo esto está sucediendo y está afectando a la vida humana a la salud y a la economía también y bueno sí sí estamos viendo entonces y la novedad que hay es que cada informe es más urgente y cada informe nos anticipa la de la situación en el cambio climático es así exacto nos da cada vez más información sobre lo que va a suceder y también sobre lo que hay que hacer para lograr que en las próximas décadas estos impactos no se vuelvan aún más atroces pero sabemos que esto va a seguir sucediendo porque ya en los términos que estamos no podemos retroceder totalmente a el escenario o la situación que había a comienzos de los mil novecientos pero sí nos dicen es que podemos hacer como ciudadanos y como también de los políticos a las empresas digamos a todos los niveles para evitar que esto sea una tragedia aún mayor y esto de que la tragedia es mayor o menor la ciencia lo mide según cuanto más aumenta la temperatura media a nivel global de acá a fin de siglo y ahora para que tengas una idea todos los eventos que ya estamos viendo son los que estoy mencionando como buenos ejemplos hasta el día de hoy han sucedido con tan sólo un aumento de la temperatura de un grado uno punto dos grados la ciencia los investigadores lo que piden es que se tomen medidas urgentes para que a un vecino la temperatura no aumenten más de un grado y medio y lo trágico y lo triste si si no te quería ser justo estabas hablando y quería hacerte una una consultita con respecto a esto dos cuestiones totalmente separada una de nivel internacional viste que después de los informes se determinó sobre todo que las emisiones de gases eeuu que es una de las grandes potencias y el digamos uno de los mayores emisores de gases contaminantes con los aerosoles y demás no no adhirieron algunos protocolos y no están dispuestos a cumplir digamos con las propuestas ambientalistas para no frenar el impulso de su industria este informe de la onu hay alguna manera de 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 digamos de de que las potencias de alguna manera hagan algo digamos al respecto reduzcan de alguna manera las emisiones eso por un lado y por otro lado si si sabías algo puntualmente con el tema de la bajante del paraná que está causando tanto desastre en nuestro litoral si si tenías alguna información puntual de ese tema mira respecto a lo de eeuu el mayor acuerdo político internacional existente en temas de cambio climático es el acuerdo de parís que ese acuerdo fue firmado por los países integran la la convención de naciones unidas sobre el cambio climático incluyendo estados unidos y lo que ha sucedido es que cuando asumió trump donald trump él y lo primero que hizo cuando uno fue decir estados unidos se va a ir del acuerdo de parís este acuerdo dice que los países se deben comprometer a reducir sus emisiones para estar en línea con lo que venía comentando más fácil lo que dice la ciencia no con reducir las emisiones para que a futuro la temperatura no aumente más de un lado en medio trump hizo esto que te comento anunció que iba a salir del acuerdo del país presentó los papeles digamos que hay que presentar para cumplir esto y cuando termino antes de terminar su mandato se había sentido por la mente es un proceso muy técnico que lleva un tiempo pero en sonido dijo bueno ahora sonidos va a empezar nuevamente al acuerdo de parís y de hecho yo voy entiendo la política climática bastante ambiciosa y genera bastante movimiento y inversiones críticas para que los otros países también se vayan alineando al acuerdo de ahora hay otra realidad no una cosa es del dicho al hecho hay mucho derecho y esto en todos los órdenes hasta el día de hoy los compromisos que presentaron todos los países de reducción de sus emisiones no son suficientes y este es otro de los alertas que nos presentan los científicos nos dicen todo bien todos están diciendo que van a reducir sus emisiones pero en concreto lo que están haciendo no es suficiente para revertir la catástrofe y ahí es donde tienen un rol muy importante los medios como ustedes o los ciudadanos o las organizaciones no gubernamentales de generar presión a salir para ese fantástico que hoy en día en todos los espacios que uno está o como decía en el diario en la radio en la tele se habla sobre el tema cada vez hay más gente manifestándose y pidiendo compromisos y políticas reales una real transformación del sistema de producción y de consumo para para dejar de extinguir más recientemente ¿no? y respecto al Paraná bueno es una de las tantas consecuencias que se viene anunciando el cambio climático si bien hay otros otros hechos pasados donde el Paraná también se secó digamos no es que sea inaudito la realidad es que el cambio climático lo que hace es que estos eventos que quizás ya existían sean cada vez más drásticos más extremos y más duraderos en el tiempo bueno lo que antes duraba una tormenta que antes duraba un día ahora te puede durar dos o tres la sequía que antes te duraba un mes ahora te puede durar un año entonces los terrenos climáticos son los más extremos los mismos que intentamos en las zonas de tarío con los huracanes huracanes siempre hubieron pasa que ahora son cada vez más extremos y más seguidos estamos hablando con Paz González de la Universidad de 3 de Febrero y quería preguntarte Paz viendo la descansa respuesta internacional de no llegarse a realizar las acciones que son necesarias ¿en qué plazo y consecuencias estaríamos teniendo como planeta? sí, las consecuencias es que, como te diré un mes, imagínate todo lo que está sucediendo ha sido con un aumento de tan solo 1.2 que está 2 las proyecciones dicen que si seguimos como estamos haciendo el cielo la temperatura puede aumentar hasta 4 grados o sea que se puede ampliar el impacto de lo que estamos viviendo de una manera impresionante esto significa que no haya alimentos, que no haya agua, que aumenta la cantidad de enfermedades, que haya pérdidas económicas concretamente, concretamente, inundaciones de ciudades bueno, si falta de alimento no te parece concreto no sé, si te parece algo justo, concreto, que no tengamos que comer inundaciones, por supuesto, lo hablábamos al comienzo podemos ver las inundaciones más recientes en Europa ¿qué es como consecuencia de que estaría dada por la problemática en la agricultura? por un lado, lo que yo te estoy mencionando, sequías como inundaciones hace que las tierras sean cada vez más introductivas o que se pierdan cultivos y que se pierda ganado hemos visto en Argentina, pasó infinidad de veces que se pierdan toneladas de alimentos debido a la sequía por otro lado, también hay alimentos que al cambiar la temperatura y al cambiar las condiciones climáticas ya no puedan producirse tan fácilmente de hecho, por ejemplo, a tanto se da que surgen informes como alimentos como el chocolate, la cerveza por mitad de humo, más de gusto podríamos decir, no esenciales pueden hasta desaparecer por los cambios en el clima en las zonas donde se producen estos productos lo mismo con el agua ¿cuántos lugares hemos visto migraciones de personas? a nivel masivo, porque no tienen agua entonces ni para beber, ni para producir sus alimentos y a la vez enfermedades también que empiezan a proliferar debido a los cambios en el clima en Buenos Aires, el tema del dengue se ha visto año a año cada vez más presente y más caso porque en Buenos Aires se vuelve cada vez más tropical más cálida y más húmeda dos condiciones que son necesarias para el mosquito sobre esas cuestiones, sobre las enfermedades que tienen que ver con lo tropical y bueno, y te hago una pregunta ¿vos crees, Paz, que estamos a tiempo todavía? ¿me podés dar un poco de optimismo? por supuesto que sí, no solo yo sino también la ciencia indica que estamos a tiempo pero tenemos que hacer cambios drásticos y por eso es que se anuncia tanto y se habla tanto y los científicos tanto anunchan porque tenemos oportunidades todavía de morigerar estos impactos pero necesitamos actuar de no leer urgente no podemos seguir subsidiendo el petróleo no podemos seguir subsidiando la desforestación no podemos seguir generando un nivel de consumo de consumismo en lo que se te ocurra ya no hay oportunidad para seguir con un sistema de consumismo como el que venimos teniendo hasta ahora entonces el capitalismo actual tendría que virar a un capitalismo donde el consumo sea un consumo responsable y donde la energía sea una energía sustentable habría que hacer un viraje del modelo actual a nivel mundial tal cual en la caída del capitalismo que es algo que va a producirse pero que bueno indefinidamente nosotros no sabemos si lo vamos a ver o no pero este capitalismo tendría que mutar por algo más responsable eso sin duda o sea tenemos que entender que lo que nos trajo hasta acá no lo podemos seguir sosteniendo tenemos que cambiar las fuentes energéticas por energías renovables por energía solar, eólica, etc. por unas ciudades que sean cada vez más verdes y menos llenas de cemento por un sistema alimentario que se basa en alimentos saludables orgánicos, agroecológicos, de cercanía que no solamente tienen un beneficio sobre el suelo y sobre el clima sino también sobre la salud de las personas por todos los beneficios que tiene comernos pero obviamente no aparte mirá por lo que vos decís si hiciéramos semejante cambio te digo que va a tener un beneficio sobre digamos sobre la economía general menos enfermedades menos gastos a nivel mundial en salud digamos exacto bueno el tema es que esos datos esas cosas también están estudiadas ¿cuántas enfermedades hay derivadas de la... los programas que hay de grandes empresas automóviles han planificado ya dentro de 20 años tener toda su producción pasada a automóviles eléctricos ¿crees que van a tener un peso importante en esta alarma y en este cese que estamos buscando? cambiar los combustibles y el sistema de transporte es una de las mayores necesidades para que traes una idea a nivel internacional los sectores que... el principal sector que genera emisiones es el de la energía y el transporte esas dos actividades son las más contaminantes luego le sigue la producción de alimentos que está asociada a la deforestación pero si dejamos de utilizar el petróleo como funda energética y esto incluye tanto para la energía eléctrica como para los medios de transporte bueno, este es un cambio habitual en el sistema climático lo energético estamos encarando pareciera un camino ahora, respecto de la alimentación hay un problema como un dilema, ¿no? porque, por un lado, queremos que la población mundial coma cada vez más y mejor por el otro lado, la producción de alimentos produce estos efectos sobre el clima bueno, de hecho, los animales, lo diga la ganadería la digestión de los animales produce gases metano este defecto invernadero, ¿no es cierto? bueno, por eso hay mucha tendencia hay un dilema, ¿cómo lo solucionamos el problema de producir más y mejores alimentos para la población mundial y, al mismo tiempo, no perjudicar la ecología y el clima? mira, ahora usted se preocupa en tres partes por un lado, si es consumir y producir más si bien, obviamente, a medida que aumenta la población es necesario alimentar a las personas la realidad es que un tercio de todos los alimentos del mundo se desperdician ya sea por pérdidas por mal tratamiento porque se tiran los hogares porque un tercio con múltiples motores exacto entonces, antes de ir produciendo más un conocido conductor pará, pará, pará vos me decís que un tercio de los alimentos que se producen se desperdician exacto entonces, antes de producir más yo diría a ver no tiremos a la basura la comida y no solo hablo de lo que tiramos nosotros querés que nos ponga en la ladera o lo que fuere sino en todo el sistema desde el cultivo hasta que llega a mi hogar en toda esa cadena se desperdician alimentos entonces, por primer punto mejoremos eso y también la distribución de los alimentos porque el que lo está tirando a otro le está faltando después decías más y mejor bueno, lo que es mejor es mejores prácticas también mejor calidad alimentos agroecológicos alimentos de serpenía de extracción y lo que hablás mencionás de que las vacas aumentan las funciones de la prefectora porque al digerir es que tú están dejando lo cual es muy cierto el mismo los científicos han sacado también informes diciendo que es recomendable pasar a dieta con menor cantidad de carne pasar a dieta con mayor cantidad de alimentos derivados de las plantas y menos alimentos de carne exacto y eso como hablábamos antes en temas de salud si vos te fijás los problemas de salud como pueden ser cardíacos obesidades son derivados de diabetes etcétera de una mala alimentación o sea que también vamos a tener esa mejor y en mí encantaría que la gente aunque no le importe tres cominos el cambio climático que lo hago por su propia salud y ya íbamos a estar beneficiándonos todos no es por qué preocuparse por la naturaleza no todos se van a preocupar bueno estamos estamos en el tiempo ya de la pausa comercial SOS alerta planeta el planeta está en peligro nosotros los ciudadanos el pueblo podemos hacer muchas cosas nuestros dirigentes también tienen un rol importante así que importante difundir y hacer y hacer voces sobre esta cuestión no sé si Juan José quedaste con alguna pregunta para no, no, no está todo más que la venía escuchando atentamente a Paz González y la verdad que el informe muy completo no, no estoy la verdad que satisfecho y obviamente bueno un llamado de atención a nuestros dirigentes al pueblo porque es necesario darle un giro a este capitalismo un giro a nivel mundial cada uno desde su lado pero un giro a nivel mundial bueno le agradecemos muchísimo tu participación Paz González en nuestro programa muy amable por estar con nosotros y bueno después vamos a la pausa bueno muchas gracias por la invitación hasta luego hasta luego chau Gracias por ver el video